El comercio internacional crece de forma sostenida y las empresas requieren de moderna infraestructura portuaria que brinde soluciones eficientes y seguras para el manejo de sus cargas. En Colombia no somos ajenos a esa realidad y es por esto que COMPAS se consolida como la única red de puertos multipropósito del país, con soluciones logísticas integrales y operaciones portuarias en los dos océanos a través de seis terminales ubicados estratégicamente a los que se suma la operación logística de un terminal en Houston, Estados Unidos. Cuenta además con el respaldo de accionistas como la familia Echavarría Obregón, de amplia trayectoria empresarial, así como la participación de dos grandes socios internacionales, West Street Infrastructure Partners y el grupo Airship de España, con más de 100 años de experiencia en operaciones navieras y portuarias. COMPAS tiene como pilar la sostenibilidad, es la única compañía portuaria de Colombia adherida al Pacto Global, una iniciativa que impulsa a trabajar por el desarrollo y fortalecimiento de sus colaboradores y de las comunidades en donde tiene presencia. Lo invitamos a conocer la red portuaria a través de la cual movilizamos de forma eficiente y segura todo tipo de carga. COMPAS Barranquilla. Gracias a su ubicación privilegiada tiene facilidades de acceso, transporte y seguridad. Cuenta con una banda encapsulada para el carga de carbón con los más altos estándares ambientales. COMPAS Cartagena. Moviliza graneles sólidos, contenedores y carga general. Habilitado como depósito de apoyo logístico internacional. Ofrece servicios flexibles a través del Centro Logístico Manzanillo, especializado en almacenamiento, gestión de inventarios y consolidación y desconsolidación de la carga. Puerto Buenavista. Moviliza carga general. Carga de proyectos, equipos, maquinaria y graneles sólidos. Este terminal es producto de la sociedad entre la empresa chilena líder en el sector portuario SAM. La compañía noruega líder en la producción de fertilizantes Yara y COMPAS. COMPAS Tolú. Es el terminal portuario más cercano a Panamá. Posee un sistema mecanizado para el manejo de graneles alimenticios y minerales a través de banda encapsulada, lo que impide la emisión de material particulado. COMPAS. Cuenta con dos instalaciones localizadas en Buenaventura. La zona portuaria más importante de Colombia sobre el Océano Pacífico. COMPAS Cascajal. Tiene el sistema de transferencia mecanizado más eficiente del país y se especializa en el manejo de graneles alimenticios. COMPAS Aguadulce. Localizado dentro de la sociedad portuaria industrial Aguadulce. Es el terminal más moderno del Pacífico colombiano gracias a su sistema mecanizado para el carga de carbón y el descargue de graneles alimenticios. Puede recibir buques de hasta 80 mil toneladas. Finalmente, a esta completa red portuaria en Colombia se suma la operación del terminal South Central Cement en Houston, Estados Unidos. COMPAS. La única red de puertos multipropósito en Colombia al servicio del comercio exterior. COMPAS. LA VIA. Gracias por ver el video.